Hoy estamos viendo cómo está funcionando y la verdad que funciona muy bien. Pasaba lo que decía el vecino, costaba mucho cruzar y bueno, es algo más que el municipio de San Fernando invierte en tecnología, es un semáforo LED. Recordemos que San Fernando es el único municipio con semáforos inteligentes en todo su distrito. Colocamos para la seguridad del vecino. Hemos comprado 7 vehículos nuevos para tránsito, la colocación de reductores, tachas indicativas, semáforos de LED, los indicadores de espacios escuelas que hemos colocado ya 120 carteles, los túneles, que más allá de que no te hacen perder tiempo, son un elemento más de seguridad para la gente.